Vamos a comenzar la reunión. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener la charla La Felicidad en el Trabajo, que nos va a ofrecer Dorian Orien. Aunque lo presenté, creo que la mayoría estuvo en la reunión pasada. Déjeme presentar a Orien de nuevo. Dorian es ingeniero geofísico de la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una especialización en planificación estratégica en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene más de 24 años de experiencia en diseño, planificación y supervisión de proyectos de adquisición de datos sísmicos en tierra y costa afuera. Además, tiene experiencia como programador y ha dictado puntos en el lenguaje de programación y ha escrito cuatro libros en este tema. Adicional a esta parte técnica de su profesión, está certificado como coach en soft skill, incluyendo liderazgo, felicidad en el trabajo, pensando fuera de la caja y en el diagrama. También estos temas han publicado varios libros que se consiguen en ambos. Este era oferta estático, graduado en transformación humana, escuela de gestar Claudio Naranjo en Colombia. Estuvo como profesor a Claudio Naranjo y Jorellano, entre otros. Es astrólogo médico, certificado por la y está certificado por la Universidad de Barcelona en liderazgo y gestión de equipo a través de la metodolía de coche. Bueno, con ustedes debo a mi querido amigo Doria Moria. Buenos días y buenas tardes para los que estén en otro, para los que ya estén en otro usuario más adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad es que yo cuando me llamaste para invitarme a esta otra charla, bueno, nada, esto a mí me encanta, te lo agradezco muchísimo, me siento muy emocionado de poder compartir sobre este tema, sobre, bueno, en general, sobre todo este tema de habilidades blandas. Creo que les mencioné en la charla anterior que, bueno, yo no, bueno, igual les voy a hacer un repaso. Ustedes saben que en el año 2009, en noviembre del 2009, murió la que era mi primera esposa. Y, bueno, después de la muerte de mi primera esposa, los meses siguientes fueron, bueno, fueron terribles. Yo quedé con dos niños en ese momento, uno de seis y una nena de tres años. Y, bueno, nada, eso es una cosa que los libros no pueden describir realmente por las cosas que uno atraviesa cuando suceden cosas como esa. Y ante ese dolor que yo experimentaba en ese momento, bueno, digamos que mis formas fueron, bueno, hice un montón de cosas, entre las cuales comencé a participar en ceremonias indígenas, donde toman una bebida que se llama yagé, y esta bebida hace que uno descienda a los sótanos más profundos del subconsciente. Entonces, estuve haciendo esto por un buen tiempo, probablemente un año. Por ahí como en febrero, enero, febrero, me llamó Alberto La Cruz, que era mi último jefe cuando trabajaba en PDVSA, en la PDVSA Azul, y me invitó a trabajar en Colombia. Entonces, bueno, lo cierto fue que, bueno, le dije que sí, que aceptaba, hicimos un acuerdo para yo poder estar un tiempo en Colombia y una semana en Venezuela, al mes, para poder estar con mis hijos. Y, nada, pues yo seguí en ese proceso, buscando, buscando cómo pude hacer para yo recuperarme de lo que había sucedido. Me inicié en el budismo tibetano. Y en una de esas búsquedas, conseguí la Escuela de Transformación Humana. Me encantó la perspectiva que ellos tenían, los que ofrecían, y me pareció que era ideal para la situación que yo estaba atravesando en ese momento. Así que, bueno, fui a la entrevista y, bueno, comencé. Muchas de las cosas que, a mí, de verdad que esto me parece increíble, porque yo voy, digamos, me ha pasado mucho que voy con una perspectiva de las cosas, y afortunadamente pasa que termino siendo otra, y me ha ido bien. En este caso, yo fui con la intención de sanar, pues, la herida que tenía, de la muerte de mi primera esposa. Y, bueno, resulta que ese primer año, que es un año que está enfocado en sanar internamente todos los temas que nosotros no tengamos trabajados. Pero adicionalmente, si tú querías, tú podías estudiar entonces ya tres años y ya convertirte en terapeuta. Si no, pues, con el primer año ya, digamos, para efectos personales funcionaba. Lo cierto fue que entonces, bueno, comencé allí y comenzaron a salir no solamente los temas relacionados con mi primera esposa, sino que además comenzaron a salir un montón de temas no resueltos con mi mamá, con mi papá, mi forma de ver la vida. Y entre esos surge el tema que está relacionado con mi personalidad. Y es que yo, digamos, aunque creo, creo que lo he controlado un poco, suelo ser muy parlanchín, hablo mucho. Y siempre estoy como tratando de que el entorno, como de contar un chiste, de sacar una broma de lo que alguien diga. O sea, me gusta, me gusta que el entorno esté alegre, que esté contento. Me gusta también ser la causa de eso. Y en la escuela pronto comprendí que ese deseo mío de que la gente pueda ser feliz a mi alrededor no era un deseo genuino de que yo realmente quisiera que la gente fuera feliz, sino que realmente era. Porque a mí no me gusta sufrir, ni me gustan las caras largas, ni me gustan los ambientes tensos. Entonces esa era mi forma de yo procurar un ambiente donde yo me sintiese cómodo, no porque realmente a mí me interesara que la gente fuera feliz. Entonces, muchas de las cosas que descubrí cuando estudié paraterapenta es que nosotros a veces creemos que hacemos las cosas por una razón que realmente la estamos haciendo en la mayoría de las veces por un tema de realmente que tiene que ver con nosotros mismos. Más porque sea un deseo genuino, desinteresado, por decirlo así. Lo cierto fue que esos tres años que pasaron, bueno, yo de verdad, bueno, yo soy una persona que le costaba mucho conectarse con el dolor. Todo esto que yo le estoy contando ahora, yo realmente eran temas que yo no tocaba. O sea, a mí me tocó trabajar mucho para poder incluso poder hablar así abiertamente como estoy haciendo ahora, no solamente de la muerte de mi esposa, sino en general de mis sentimientos y las cosas que me pasan. Pero sentí que cuando me gradué en la escuela, yo sentí que había cambiado muchísimo y mucho del cambio fue que me volvió una persona muy seria. O sea, vi que había muchas cosas que no tenían sentido. Pero me volví retraído, me ensinismé. Bueno, pasaron muchas cosas. Entonces, bueno, en esa época yo estaba trabajando en Pacific y yo me gradué en el 2014, si mal no recuerdo, 2014-2015. Y como probablemente muchos recuerdan, por haberlo vivido o haber visto la prensa, Pacific comenzó a atravesar una serie de problemas. Allá se hicieron como evidentes por ahí en 2016, ya comenzó en el 2016. Y eso comenzó a crear mucha tensión interna dentro de la oficina, dentro del edificio donde trabajábamos. Entonces comenzaron los despidos, la gente estaba que no sabía cuándo le iba a tocar a ella, etc. Entonces había un ambiente de mucha tensión y yo dije, bueno, vamos a ver cómo yo puedo usar lo que yo aprendí como terapeuta para poder ayudar aquí internamente en la escuela. Entonces en ese momento comencé a hablar con Armando Izquierdo. Bueno, nos hicimos súper buenos amigos. O sea, y claro, imagínense un ingeniero geofísico planteando estos temas. Obviamente Armando le despertó como mucho recelo, mucho temor de cómo dejarlo en mucho espacio. Lo cierto fue que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, le fui demostrando que podía confiar en mí para estos temas. Y bueno, surge el taller La Felicidad en el Trabajo. Este, y bueno, se crearon varios espacios también. Ahora, antes de que surgiera el taller La Felicidad en el Trabajo, yo había planteado la creación. Ustedes probablemente están muy familiarizados con ese espacio que hacen en muchas empresas que lo llaman Launch and Learn. Nosotros teníamos un espacio Launch and Learn en la empresa y yo planteé la creación de un espacio que lo bautizamos como Launch and Grow. Entonces, la dinámica era más o menos la misma, solo que en lugar de temas técnicos, íbamos a hablar de temas relacionados con soft skills. Y estos temas podían ser desarrollados tanto por las personas que trabajan en la empresa como invitados de ser. Yo recuerdo que la primera charla fue sobre Ñagama y una chica que trabajaba allí, Rafi Tatiana, se llama ella. O sea, yo estaba haciendo un ejercicio de meditación, una práctica, y bueno, ella soltó un comentario relacionado con el tema de que, bueno, que le parecía muy bien eso de trabajarnos internamente, pero eso de estar sufriendo, no. Eso, en ese momento, a mí eso me impactó y me chocó y me desagradó muchísimo porque, bueno, yo venía a estar tres años y medio estudiando para convertirme en terapeuta y lloré como loco, como nunca en mi vida había llorado en la formación. Y yo estaba convencido de que el trabajo tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por, conectarse mucho con el dolor interno. Lo cierto fue que la tercera charla que se invitó tenía que ver con psicología positiva, entonces yo me sentía como, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, usted había puesto como muchos prejuicios con respecto a eso. Hasta que un día no recuerdo por qué razón yo decidí como darle una oportunidad a este tema de la psicología positiva, y bueno, nada, me impactó muchísimo todo este tema, el planteamiento de Seligman sobre la psicología positiva, y después de otras personas que estuve estudiando, la Escuela de la Felicidad que hay en Harvard, todas estas cosas me impresionaron muchísimo, y aunque sigo convencido de que para ser feliz requiere de mucho trabajo interno, también entendí que la forma podía ser diferente. ¿Por qué? Porque si yo planteaba el tema de la felicidad tal cual como yo lo había aprendido, mucha gente le iba a poner de inmediato, un escudo, y iba a rechazar la oferta. Es porque a la gente obviamente no le gusta sufrir. Entonces la razón por la cual la charla tiene este subtítulo, Trabájate Mientras Trabaja, es porque dije, bueno, ok, yo consideré que en el trabajo nosotros estamos expuestos a un montón de situaciones, ¿sí? Tenemos amigos que nos sacan la piedra, el jefe que nos saca la piedra, el subordinado que no hace caso, que quiere hacer lo que le da la gana, en fin. Tenemos un montón de situaciones que hacen que nosotros estemos continuamente expuestos al conflicto. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, me gustaría que viéramos este video sobre una película que salió hace como un par de años, creo, bueno, no sé, hace más tiempo probablemente, y que a mí me encanta y que en cierta forma resulta de los dos. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley, eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo, tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No me quiero! ¡Te comés esto antes! Él es Julia. ¡Gira aquí! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. ¡No, no, no, no! Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! Le hizo algo al pensamiento. ¿Estás bien, hija? Estuvo bien, no lo sé. ¡Arregla la alegría! ¡No puedo! ¡No puedes! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¡No, no, no, no! ¡Jújú! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Déjame hacerlo! Tenemos un gran problema. Alegría sabría que hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok. Positivamente vas a perderte ahí. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicorn arcoiris. ¡Exacto! Mati no aventuras con las hadas parte 7. Adiós. Soy tu fan. ¡Paso de grupo! ¡Estoy cierto! No, no, no. Tu espacio feliz. ¿Cuántas cosas tienes solución? Se busca la divertida. ¿Soy de lo peor? ¡Claro que no! Y fastidiosa. ¿Arreglaremos eso? Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, eh? No te sueltes. Quisiera que la guinea estuviera aquí. Para los que no han tenido la oportunidad de ver la película, se la recomiendo. La verdad es que Pixar se la comió con esa película. Es una forma divertida de entender cómo es todo este tema de las emociones. Entonces, bueno, vamos a ir tocando varios de esos temas a medida que vayamos desarrollando la charla. Y vamos a comenzar con definir este tema de las emociones. Nosotros usualmente, yo estoy muy convencido de que el lenguaje modula el pensamiento. Es decir, estoy de acuerdo con esa teoría. Y que las palabras importan mucho. Entonces, es bueno, como, aclarar qué son las emociones. Porque muchas veces tenemos como que opiniones encontradas sobre el tema. Y desde, para lo que vamos a trabajar aquí, nosotros consideramos que las emociones. No son más que respuestas fisiológicas que nosotros tenemos ante un estímulo. ¿Ok? Entonces, esas emociones, básicamente, tienen una función que nos va a permitir adaptarme a lo que ocurre. ¿Ok? Las emociones, por lo general, son la respuesta. Y como respuesta, surgen de forma súbita ante un evento que ocurre. ¿Ok? Este evento puede durar mucho tiempo, puede ser poco tiempo, puede ser más o menos agradable, puede ser violento, etc. ¿Ok? Pero siempre se trata de una respuesta fisiológica. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros la va a experimentar de acuerdo a las vivencias que haya tenido. Lo que nosotros hayamos fijado como aprendizaje por experiencias negativas, experiencias positivas. Y como se ha descubierto hace poco, muchas de esas emociones pueden ser también experimentadas de acuerdo a lo que nosotros ya traigamos como temperamento. Aunque no es el objeto de esta charla. En investigaciones recientes, se ha demostrado que nosotros nos comportamos, básicamente, debido a dos cosas. Una, el temperamento, y otra, el carácter. Entonces, el temperamento es lo que nosotros traemos innato cuando nacemos. ¿Ok? Y el carácter es lo que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. Entonces, el crecimiento, el carácter, lo que hace es o modula el temperamento o le da rienda a suerte. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas reacciones que ustedes ya, sin necesidad de que yo les ponga ese título debajo. Esa expresión dice mucho. Cada uno de nosotros, cuando ve esas caras, ya uno se imagina que puede estar ocurriendo. Entonces, tenemos emociones como la ira, la tristeza, la alegría, rechazo, etc. Entonces, nosotros tenemos una señorita metida aquí en la cabeza, que es la que se encarga de disparar nuestras respuestas instintivas ante un hecho. Y ella es la amígdala. Entonces, la amígdala es una parte de nuestro cerebro muy interesante para estudiarla. Yo los invito a que, si no lo han hecho, lean un poco sobre ella, porque ella está involucrada en un montón de procesos de lo que nosotros hacemos todos los días. Y hay inclusive mucha investigación sobre cómo los ejercicios mentales pueden ayudar inclusive a disminuir su tamaño o por lo menos disminuir la capacidad de respuesta mía ante un evento que me dispare la amígdala. O sea, han podido controlar su amígdala de forma tal de que actúe más la parte prefrontal en lugar de la amígdala. Entonces, ella es básicamente la que dispara respuestas nuestras ante una situación determinada. Entonces, en el universo donde nosotros estamos, prácticamente nosotros vivimos en un mundo binario. Vivimos en un mundo de contrastes. Y todos nosotros lo hemos experimentado de alguna u otra forma. Nosotros no podemos saber qué es la felicidad si antes no hemos podido saber qué es la tristeza. O sea, yo necesito poder ver el contraste para poder integrar un concepto. No puedo saber lo que es la oscuridad sin no ser lo que es la luz. No puedo saber, por ejemplo, cuando la gente me pregunta cómo me siento yo en Surinam, me siento muy feliz. Me encanta el clima, me encanta el paisaje, me encanta mi casa. Bueno, yo antes vivía en una ciudad a 2.600 metros de altura, contaminada, con un montón de tráfico. Entonces, yo no puedo saber lo que es vivir, cómo estoy viviendo ahora, si antes no tuve con qué comparar. Entonces, inevitablemente, inevitablemente, nuestras emociones también van a pasar por lo mismo. Nosotros vamos a tener etapas en las cuales vamos a estar alegres, felices, etc. Y otras etapas en las cuales nos vamos a molestar, o vamos a estar tristes, o algo nos va a sacar de onda. A nosotros nos gustaría que en la vida fuese como se ve esta parte aquí. Que la onda nada más tuviera valor absoluto, positivo. Nuestro valor absoluto de la onda. Pero desafortunadamente no es así. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que nosotros no podemos estar todo el tiempo así. Pero podemos trabajar para que no estemos tanto tiempo ni aquí, ni hacer que esta parte de abajo sea tan prolongada. Entonces, quienes de los que están aquí se han encontrado en la oficina, que alguien les diga, las cosas se hacen como yo digo, o yo creo que la forma como se hace es esta, esta es la forma. Si tú le preguntas a 100 personas van a ver, te van a decir que yo tengo razón. En fin. El trabajo usualmente se convierte en un campo de batalla donde cada uno de nosotros quiere imponer su punto de vista. Y eso tiene que ver con la forma en que nosotros vemos el mundo. Cada uno de nosotros ve e interpreta la realidad de una forma diferente. Inclusive, ante un mismo hecho, cada uno de nosotros puede dar una respuesta diferente. Entonces, bueno, vamos a ver qué carrizo entonces es la felicidad. Entonces, algunos conceptos que podemos ver de felicidad son estas personas que conseguí que son, digamos, dejaron frases famosas sobre el concepto. Por ejemplo, San Agustín dice que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. A veces nos parece que esa gente está como que en otro level y eso no va con nosotros. Ok. León Tolstoy decía que su felicidad consistía en saber apreciar lo que tenía y no desear en exceso lo que no tiene. Y vamos a ver que muchas de las definiciones que la gente le da de felicidad tienen que ver con eso. Ok. Tienen que ver con el hecho de que yo pueda permanecer en cierto estado independientemente de las circunstancias. Cuando yo estaba desarrollando el taller y escribiendo mi libro sobre la felicidad, yo pregunté a varias personas en la oficina, les pedí el favor de que mis amigos que estudiaron conmigo en transformación, les pedí que me dijeran que era para ellos la felicidad. Y estas son algunas de las expresiones que recogí. La felicidad es sentirse vivo, sonreír, sentir libertad y la seguridad de que todo siempre estará bien, volar sin miedo a caer. La felicidad es simplemente volver a ser niño y en vez de percibir obstáculos, percibir posibilidades. Esto, bueno, cada uno de esos conceptos viene de la forma en que cada uno de nosotros ve la vida. Entonces, si le preguntamos a un montón de personas, incluyendo ustedes mismos, verdad, ustedes probablemente tienen unos conceptos de felicidad, que si tuviéramos más tiempo para conversar aquí, cada uno pudiera exponernos y probablemente en algunos, más o menos, coincidirán y otros no. Ahora bien, algo que sí es importante es que si bien es cierto que es difícil ponernos de acuerdo en lo que la felicidad es, al menos hay algo que todos tenemos en común, o por lo menos la mayoría, porque bueno, hay de todo en este planeta. Pero digamos que en general, todos nosotros al menos no queremos sufrir. Yo no tengo ni idea de cómo ser feliz, pero al menos sé que no quiero sufrir. Entonces, yo no sé si ustedes conocen a este señor, Matthew Richard, él es el, este señor, lo van a poder buscar por internet, ustedes colocan el hombre más feliz del mundo y les va a aparecer él, porque este señor, se hicieron muchos estudios científicos en la Universidad de Wisconsin, unos neurocirujanos hicieron unos estudios con su cerebro y descubrieron que este señor no hay nada que lo altere. Entonces, como este señor es considerado hoy día el hombre más feliz del mundo, entonces, a mí me encantó su visión de lo que él considera la felicidad. Entonces, podemos tomar este concepto como válido para seguir trabajando más adelante. Entonces, él dice que él entiende la felicidad como un estado adquirido de plenitud subyacente, todo el tiempo, sin importar las condiciones que se nos presenten. Entonces, siempre vamos a conservar como cierta, como un poquito de felicidad, paz, algo inalterable, ¿ok? Y este señor también, esta frase de este señor también me encantó, que dice que la felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad nuestra para lidiar con ello. Entonces, estamos de acuerdo en que no queremos sufrir. Ahora, vamos a comenzar viendo cómo es este tema del sufrimiento. Vamos a empezar por allí. Entonces, vamos a partir del hecho de que primero nosotros no vemos la realidad tal como es, ¿ok? Y al yo decir esta frase, es posible que muchos de ustedes estén diciendo, será, tú que no la ves como él, yo sí la veo como él. Y bueno, justamente ese es el punto. Cada uno de nosotros dice, no, la realidad es como la veo yo. Pero el punto es que nosotros la realidad la vemos distorsionada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos apenas cinco sentidos. Y aquellos que hayan podido tener la oportunidad de experimentar lo que es el teorema del muestreo, muchos de los que han tenido, no sé, experiencias con registros de pozo, con sísmica, etcétera, con tratamiento de señales, saben que dependiendo el muestreo yo puedo reconstruir una determinada frecuencia. Pues realmente sucede igual con nuestro sentido. Nosotros vemos, ¿sí? Cuando yo miro para acá, ahora estoy viendo esta parte aquí, pero lo que pasó en el medio, realmente yo no lo vi. Es como si yo hubiese abierto y cerrado los ojos, ¿ok? Y claro, mi cerebro llena, ¿ok? Lo que hay entre esos dos puntos, ¿ok? Entonces, yo interpreto como tal cual como recibo. Inclusive, ustedes han probablemente escuchado de estudios que dicen que, inclusive el ojo, de cada uno de nosotros percibe los colores de manera diferente. O sea, un verde, el verde para mí, no es el mismo verde para cada uno de ustedes. Lo verán como diferentes matices. Entonces, nuestro sufrimiento está relacionado con la ignorancia de dónde vienen las cosas. Entonces, como nosotros no queremos sufrir, hacemos lo que sea para evitarlo. Inclusive, hacemos lo que sea para lograr lo que nosotros creemos que es la felicidad. Y en ese proceso, ustedes se van a dar cuenta de que la mayor parte de nuestro camino en búsqueda de la felicidad no es más que la búsqueda de la satisfacción de un deseo. Entonces, en la misma medida en que yo me apasiono con procurarme la satisfacción de ese deseo, yo comienzo a poner en la balanza, bueno, ¿cuánto tengo que hacer yo para conseguir la satisfacción de ese deseo? Y eso, por supuesto, motivó aquella frase famosa de este señor que decía que el fin justifica los medios. Nosotros estamos todo el tiempo evaluando causa-consecuencia, causa-consecuencia. Y dependiendo de nuestro carácter, muchos de nosotros, como es mi carácter, me perdono muchas cosas. Suelo ser indulgente y trato como de engañarme a mí mismo, como que, bueno, no es tan malo, bueno, esa persona no se va a dar cuenta, nadie va a sufrir, yo me agarro esto o hago esto, y finalmente no se da cuenta. Lo cierto es que nosotros estamos todo el tiempo queriendo satisfacer un deseo. Entonces, en la medida en que mi deseo se hace difícil de satisfacer, comienzan a florecer en mi emoción. Un deseo puede ser, la razón la tengo yo, las cosas se van a hacer como yo digo, hasta me quiero comprar una casa, quiero a esta persona como pareja mía, quiero este trabajo, quiero esta posición en la empresa, etc. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos diseñando estrategias para lograr lo que deseamos. ¿Ok? Y obviamente mucho de eso está impactado por el entorno que nos rodea, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, amigos, etc. Entonces, a este señor que está en posición de meditación aquí, se le acuña la expresión que dice que el dolor es inevitable. O sea, yo no puedo evitar sufrir una decepción, me pasó algo con un amigo, una amiga, o una persona le pasó, murió, o me engañaron, o perdí dinero, o perdí la casa, o lo que sea. Ahora, yo en ese momento siento un dolor muy grande, o un odiano, como sea. Ahora, ¿cuánto tiempo me quedo yo pegado ahí? Eso es lo que es opcional. ¿Ok? Entonces, repito, como nosotros de pronto no estamos claros, ¿qué es la felicidad? Entonces, también podemos decir que el sufrimiento es cuando definitivamente ella está ausente. ¿Ok? Muchos de nosotros, cuando estamos pasando por una situación difícil, usted dice, en este momento no me siento feliz, no soy feliz. Entonces, se dieron cuenta del juego de palabras, me siento feliz, soy feliz. Entonces, ¿cómo es eso de sentir? Uno no siente la felicidad. Por eso fue el que hablé al principio de las emociones. Uno siente una emoción. ¿Ok? Pero la felicidad es un estado, no es un sentimiento, no es un feeling. Entonces, por eso es que es importante ponerle nombre a las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejarles a ustedes en la charla hoy? Quiero dejarles que, por lo que nosotros tenemos que trabajar, es por un estado, no por un sentimiento. ¿Ok? Y claro, mucho se ha escrito sobre cómo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como nosotros experimentemos esas emociones, puede hacer que experimentemos sufrimiento y que de paso hagamos sufrir a los demás. Entonces, yo estudié para terapeuta gestáltico y la gestal tiene unos principios. Estos principios realmente, en un sentido estricto y desde el punto de vista histórico, no los inventó la gestal. Pudiéramos decir que ellos, alguien los agarró y los tradujo para el mundo occidental. Pero, los tres pilares de la gestal, que son estar en el aquí y el ahora, estar consciente y ser responsable, eso realmente viene, es del budismo tibetano, probablemente del Sanatandarma, del camino de la India. Y eso lo que tiene que ver es en que, estar en el aquí y el ahora es, ya dejar de estar pensando en el pasado. A mí me pasó esto y por eso soy así. No, no, no. Ya dejar de estar culpando al pasado por lo que somos. Estar consciente significa que yo trato de que, todo acto que yo haga, tengo conciencia de él. Y ser responsable significa hacerme cargo. Hacerme cargo de él, ya dejar de culpar a mi esposa, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tía, a mi novia, al jefe, de lo que me pasa. Entonces, les voy a dejar este video un momentito. Vamos a mirar este video que me encanta también de Cucupano. Veo que encontraste el dudasno de la sabiduría celestial. ¿Algo es esto? Perdón, yo pensé que era un dudasno cualquiera. Yo te entiendo. Sueles comer cuando estás preocupado. ¿Preocupado? No estoy preocupado. ¿Y por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué estás preocupado? De seguro di más asco hoy que cualquiera en la historia del Kung Fu, en la historia de China, y en la historia del asco. Probablemente. Y los cinco diablos, debió verlos, me detestan con ganas. ¿Con ganas? ¿Qué hará Shifu para convertirme en el guerrero dragón? No soy como los cinco. No tengo garras, no tengo alas, veneno. Hasta Mantis tiene esas cosas. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. A mí, a mí realmente me conmueve muchísimo estas películas, así como esta. Tienen una gran enseñanza y una gran sabiduría. Pero también me di cuenta que también depende de tu nivel de conciencia en ese momento, en el nivel que estés vibrando. O sea, una película de esa puede pasar, todos esos mensajes pueden pasar desapercibidos si tú no andas en esa onda. Y a medida que fue pasando el tiempo y yo fui estudiando más sobre estas cosas, me fui haciendo más consciente de lo que estas películas dan como mensajes. Ojo, para bien y para mal, porque eso no quiere decir que no haya películas que tengan unos mensajes desastrosos. Eso me ha hecho tener inclusive más conciencia de los programas a los que expongo a mi sitio. Entonces, ¿quiénes de los que están aquí no les ha pasado algo como lo que dice Mafalda? La respuesta genial siempre se nos ocurre cinco segundos después de haber dado la respuesta estúpida. Y esto tiene que ver con el hecho de que ¿quién es responsable de eso? La amígdala. La amígdala es la que nos hace dar siempre la respuesta estúpida. Y después es que se nos viene a... Porque es que llegó demasiado tarde el mensaje a la parte frontal. Esos son microsegundos, milisegundos. Pero eso se puede... Nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro para evitar que esto pase. Hay una cosa que me acaba de venir a la mente que se la quiero decir. De pronto no está en este momento conectada realmente con esto. Pero creo que es importante decirlo ahora. Y es lo siguiente. Mire. Según mi experiencia no existe ningún método para ayudarlo a usted a salir de la ira. No existe. Y si le han dicho eso ninguno funciona. Todo lo que existe como entrenamiento es para evitar que usted entre ahí. Nosotros tenemos que evitar es entrar ahí. Y para eso son todas las cosas de las que les estoy hablando ahora. Una vez que nosotros entramos en la ira que es el sentimiento que es la emoción más destructora de todas. Una vez que entramos ahí es como si usted hubiese liberado un terremoto una explosión. O sea, ya después es a recoger a recoger los restos. No hay manera de que usted diga una vez entrado en la ira eso es como haber iniciado una explosión. Hasta que no se acabe el combustible eso no va a parar. Entonces les hago esa acotación porque considero de que esa es la emoción más destructiva que nosotros podemos experimentar. Todas de una u otra forma hacen daño tanto a nosotros como al otro. Pero esta es una de las más terribles. Bueno. Esta herramienta a mí me encantó. De esta herramienta si a ustedes les interesa pueden hablar con con los organizadores de este espacio para que demos una charla sobre esto en el futuro. A mí me parece que el Enneagrama es una herramienta súper interesante para todos aquellos que estén interesados en autoconocerse. Sí, sí, sí. Todo el mundo nos dice hay que autoconocerse o no sé que a ti mismo. Bueno, ¿cómo hago eso? Entonces, bueno, hay formas. Nos han dicho que la meditación ayuda, la reflexión, hacer esto. Esta herramienta es tremenda herramienta para ayudarnos en el proceso porque esta es una herramienta que se ha enriquecido con el trabajo de muchísima gente tanto con otros como con ellos mismos. Esta herramienta a mí me encantó y la promuevo muchísimo porque esta herramienta inclusive me ayudó a darme cuenta de cosas que yo ni siquiera tenía idea que las tenía de mí. Estamos de acuerdo que nosotros somos un collage, somos un mosaico de todos estos caracteres que describe el Enneagrama. ¿Ok? De la pereza, de la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la gula. Todos nosotros, todos nuestros caracteres que están modulados por estas pasiones. Unos en gran, unos en mayor medida que en otros. Por ejemplo, la gula que es el caso de la pasión dominante en mí. La gula es el deseo insaciable de querer consumir algo. Nosotros conocemos la gula relacionada con la comida pero esto va mucho más allá. Es un deseo insaciable de tener información, de leer, de estudiar y eso yo lo he tenido siempre en mi vida. El deseo de hablar como un loco, de caer bien, de, bueno, es el deseo insaciable de muchas cosas tocadas desde la superficie sin poca profundidad. Entonces eso tiene una desventaja. El miedo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cuando vimos una definición de felicidad la persona decía bueno, es conectarme, ver posibilidades en lugar de obstáculos? Sí, eso se dice muy fácil porque esa persona lo dijo según su carácter. Pero hay personas que todo el tiempo están mirando, no, por ahí no es la vuelta, no, por ahí no, no, por ahí no. Y están los que como yo dicen, por ahí sí es, por ahí sí es, pero, ¿qué pasa? He aprendido con dolor que si bien es cierto que uno tiene que ser optimista, no tiene que ser pendejo. Y el hecho de yo no ser precavido me ha hecho mucho daño y la he embarrado muchas veces porque soy incapaz de ver cuando alguien me quiere joder por mí. Entonces, como soy incapaz de hacerlo y no porque sea una persona vincuosa que todos los bebés, no, es un defecto de mi carácter porque yo decidí cuando era niño ponerme la máscara de que el mundo es alegre, es un lugar feliz y yo voy a hacer todo lo posible para que sea de esa forma y rechazo todo lo que vaya en contra de eso. Entonces, y así como mi carácter hay un montón de carácteres, tal de la ira, por ejemplo, el orgullo, el orgullo hace mucho daño a la persona para sí mismo y para los demás. Es impresionante lo que esta herramienta les puede ayudar. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí cuando tienen un problema dicen me divorcio, me separo, renuncio a la empresa? Lo primero que es, una de las cosas que se nos ocurre es huir. Bueno, desafortunadamente, como dice este señor aquí, usted se va, pero a donde quiera que vaya, va a estar usted también. Entonces, no hay manera de huir de nosotros mismos, por lo que se hace importantísimo trabajarnos a nosotros, porque, por ejemplo, en una corriente de pensamiento que a mí me agrada muchísimo, estoy de acuerdo con el hecho de que nosotros estamos opuestos a situaciones, personas y circunstancias que tienen para nosotros un proceso de aprendizaje. Así me saque la piedra. Esa persona está actuando para mí. En lo que yo pueda superar eso, el problema desaparece. Y tengo experiencias sobre eso. Entonces, imagínense ustedes en el trabajo cuando ustedes están trabajando aquí. ¿Ok? Ustedes están aquí con un grupo de personas donde están este montón de eneatipos con sus propios traumas de la infancia, sus propios sentimientos de valía personal, donde van a hacer todo lo necesario por imponer su punto de vista, porque de esa forma creen que se protegen para no salir lastimados. Tener razón es una forma de evitar el dolor. Entonces, este señor se le acuña también esta frase que dice, más o menos parafraseada, no se pueden solucionar los problemas en el mismo nivel de conciencia con el que fueron creados. Totalmente válido. para poder resolver una situación en la que se encuentra ahorita, tiene que subir otro nivel, porque donde está no va a haber la solución. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que nos dicen que nos estamos ahogando en un vaso de agua? Y aunque yo detesto esa expresión, me parece, ojo, la usé mucho, pero una vez que entendí lo que eso significa, me parece que es una de las formas más malvadas de hacerle daño a alguien, porque cada uno de nosotros tiene lo que yo llamo su propio vaso de agua, y cada uno de nosotros ve su infierno a su manera. Como no es tu vaso de agua, entonces tú lo puedes ver de una forma como que, ay, pero qué tonto, cómo puede estar así. Bueno, quizás porque esa persona también está en otro nivel, ¿ok? Pero el punto es que mientras nosotros estamos imbuidos en un problema, allí no vamos a poder encontrar la solución. Entonces, vamos a ir cerrando, ¿ok? Les dejo entonces la curiosidad por esta herramienta que se llama Enneagrama, que me ayuda mucho en el proceso de conocerme a mí mismo, ¿ok? Y al conocerme yo a mí mismo, también me permite, esta herramienta tiene una cosa maravillosa y es que despierta en nosotros la compasión. Cuando yo comienzo a sentir compasión por mí mismo, yo comienzo a poder, yo comienzo a sentir compasión por los demás. Saber que la persona que actúa como actúa lo hace, porque tuvo que desarrollar un carácter de niño, porque todo esto se formó en las etapas tempranas nuestras, esta persona desarrolló ese carácter porque de esa forma se podía proteger del entorno que le resultaba hostil. Imagínense un niño, ¿sí? Que ve a su papá peleando o que tiene una mamá invasiva, que no le respeta su espacio, cada uno de nosotros comienza como que a poner escudos, ¿no? Otra persona, por ejemplo, se muestra servicial con su papá para que su papá o su mamá lo atienda para que lo vea. Entonces el niño, ay, mira que niño tan chévere, este niño se hace oficio, este niño, y resulta que el niño lo que quiere es afecto. Todos nosotros lo que estamos finalmente es queriéndonos proteger o querer ganar afecto. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuántos de nosotros? Yo he cometido ese error, lo cometieron conmigo, he visto que lo cometen muchos papás. Hasta que no vengas aquí con un 20, no me hables. Ah, bueno, el 18, digamos, tiene la escala del 1 al 20 en la escuela o en la universidad. Ok, 17, bueno, pero yo 17 para mí no es gran cosa, para que no vengas con un 20. Entonces cuando viene con un 20 es cuando el niño es contenido, abrazado, querido. Eso hace que se desarrolle un carácter que se llama, que es el 3, que tiene que ver con la vanidad. La persona siente que no vale si no da resultado. Es terrible vivir así. Entonces ustedes comienzan a entender esto, entonces eso también comienza a ayudarlo a entender al otro. Cuando comienzo a entender al otro, comienza a mejorar el entorno laboral. Y todo esto que les estoy hablando aquí, a pesar de que lo he tratado de vender como felicidad en el trabajo, esto aplica para su casa, para su comunidad, para la urbanización donde vive, etc. Bueno, miren, y si finalmente nada de esto funciona, aquí les dejo esta frase. El primer paso para perdonar es aceptar que la otra persona es pendeja y no se le va a quitar. Si nada de esto funciona, por lo menos internalice esto. Sin importar lo que nosotros hagamos, una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo y que trato de promoverlo aquí en la casa es elige siempre que tu camino tenga corazón. Lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Ok, para ti tiene sentido aquí. En el cerebro tiene sentido. Tiene sentido aquí. Entonces, pongan los dos en sincronía porque ninguno de los dos puede actuar sin el otro. Pero, si los dos trabajan en sincronía, las decisiones que tomemos sin duda van a ser muy impactantes desde el punto de vista de lo que hagamos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos, ya es la, ¿qué? Ah, bueno, quedan ocho minutos para la una de la tarde. Pienso que ya podemos parar por aquí. Yo publiqué un libro sobre la felicidad en el trabajo que pueden conseguir en Amazon y, bueno, está distribuido de forma digital en un montón de librerías en Estados Unidos. Es muy sencillo conseguirlo para aquellos que estén en América Latina. Bueno, en México también es fácil porque hay Amazon México, en Brasil también. En el resto de los países si lo quieren tener digital, bueno, lo pueden comprar en cualquier plataforma de estas. Si lo quieren impreso, me escriben que hay una, yo lo tengo colocado en una plataforma que se llama Autores Editores y hay una casi que en cada país de América Latina por si les interesa. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Sé que es mucha información. Esto espero que sea un abreboca y, bueno, creo que ya podemos abrir espacio para preguntas. Carlos. Eduardo, ¿estás ahí? Sí. Creo que me he hecho preguntas a ti. hay preguntas. Yo creo que... Adelante, Eduardo. Perdón. No, primero que nada agradecer a Dorian por todos los... por esa exposición de inquietudes a las que nos ha llevado. y, bueno, y entonces abrir ahorita las preguntas. Este... Hay muchas opiniones, pero una pregunta dice ¿por qué el enegrama no cierra todos los triángulos? Hay una razón por la cual está limitado a la convergencia de dos elementos. Ok. Voy a volver un momento a la figura. Bueno, esa pregunta así la hizo José Pepe, Pepe Reguero. Este... Sí, José, esa figura esa figura tiene esa razón de ser por lo siguiente. esta figura realmente... Eso lo podemos tratar más cuando tengamos la charla del eneagrama, pero te coloco un poquito en contexto. Se cree que esta figura y esta técnica del eneagrama se remonta, no sé, a la época en la que los sufíes andaban por el desierto, por allá en Arabia, en el Sahara y caminaban, ya sabes, con los camellos y esas cosas. Y bueno, a esta gente le quedaba mucho tiempo para pensar y meditar y se cree que ese conocimiento viene de esa época. Hay un señor de apellido Gurdier que fue de las primeras personas como que planteó esto como una forma de mirar el tema de las emociones y después hubo un señor que creo que es boliviano, no recuerdo, o sea, si él es boliviano, no recuerdo ahorita su su nombre y él fue el que definitivamente empezó plantea esto formalmente como una herramienta para el estudio del carácter. La razón por la cual los triángulos no se cierran todos es porque, bueno, digamos que esa no es la razón, fíjate que el triángulo solamente se cierra para estos tres. El enneagrama parte del principio de que las tres pasiones más importantes de donde surgen todas las demás son las que están en el triángulo. E9, E6, E3. Ok, la pereza, la vanidad y el miedo. Todas las demás surgen alrededor de ellas. Por eso es que solamente ellas están en un triángulo. ¿Qué definen las líneas? Las líneas lo que definen es el movimiento que una persona que esté en este carácter hacia donde se puede mover dependiendo la situación de estrés a la que se encuentra sometido. Por ejemplo, el caso que más conozco que es el mío, el de la gula. Cuando mi esposa murió, mi primera esposa murió, bueno, yo sentí que el mundo se me vino encima. Ok, yo suelo ser bien desordenado. Suelo ser bien desordenado. Y, digamos que mucho del trabajo de la crianza de mis hijos descansaba en mi esposa, en la mamá de ellos. O sea, no sé, ponte la comida, está pendiente tarea. Yo tenía que trabajar en un barco a veces, no estaba con ellos. Entonces, mucho de los valores, rutina y todo eso, este, lo hacía mi esposa. Entonces, imagínate tú cuando mi esposa muere, entonces, yo me tuve que poner las pilas. tengo que volver ordenado, juicioso, estar más pendiente. Entonces, claro, aquí en el Enneagrama en este momento les estoy mostrando las pasiones dominantes, pero estas pasiones nos llevan a nosotros a una virtud eventualmente a medida que las voy trabajando. Entonces, el E1 también en su locura se caracteriza por la estructura y el orden. Entonces, cuando yo necesito orden en mi vida, yo me muevo hacia acá, hacia los aspectos positivos de este carácter. ¿Ok? Y, cuando estoy sometido a situaciones, por ejemplo, que me quiero, o sea, que me enfermo, o que paso, por ejemplo, por una decepción o algo, o por ejemplo, cuando me dotaron del trabajo y eso, entonces, y pasé por la situación que pasé, entonces, yo me muevo de aquí, yo me muevo, como dice esta flecha, esta línea, a las características positivas del E5, es decir, me recojo y entro en un estado de instroflexión. Entonces, digamos que pudiéramos decir en cierta forma que es casualidad que está forma en un triángulo, Pepe, pero las líneas lo que indican son los movimientos de el carácter cuando está sometido a una situación, puede ser a una situación que lo estresa. Cuando la persona vuelve a su equilibrio, entonces vuelve a su tramo. ¿Sí quedó claro? Bueno, este, si no quedó claro, no se están preguntando, hasta ahorita no veo ninguna otra pregunta y solamente veo a Jorge Sajía anotado en el derecho de palabra. No sé si hay alguna otra pregunta que te haya llegado a ti, Carlos. No, no tengo. Ok, Jorge, entonces, adelante. Bueno, excelente, excelente presentación, pero no me hizo tan feliz, ¿no? porque realmente el tema es bien profundo, es para varias presentaciones, como tú mismo lo dijiste. Voy a hacer un comentario que fue lo que dijiste con respecto a la crítica. En todos estos chats de petroleros en los que hemos participado últimamente, me he dado cuenta que quienes tienen una posición, un proyecto, una cuestión, cuando uno hace una crítica con que lo miran como un ataque y no para enriquecer su posición, uno puede estar equivocado, puede tener razón, pero uno siempre parte de la buena fe cuando hace este tipo de cosas y me he conseguido que insulto, pues, ¿no? ¿Qué tal? y hablaste de algo muy importante, ¿no? Hablaste de la lástima, o sea, es mi caso personal y quisiera que me dieras una explicación. Para mí, lo que me hace más triste, lo que me hace la felicidad es cuando tiene un dolor grandísimo, una frustración, una ausencia, siento lástima, por algo o por alguien, por una persona, por un animal, por lo que sea, eso es una cosa porque, explícame, por favor. Perdona, que hubo una parte de la conversación que se cortó, ¿tú quieres tener una ampliación de por qué te sientes así? Este, que, si puedes, si dominas el tema de la lástima, no por qué me siento así, o sea, me siento así, es una cuestión personal, ¿no? pero en el caso mío, el sentimiento de la lástima es la cuestión más humillante incluso, cuando yo siento lástima por algo me siento humillado porque cuando es una persona me siento triste, es un dolor grande, me siento infeliz, pues vamos a decirlo así, me siento con los detalles de la felicidad, la lástima, tú hablaste someramente de la lástima, si dominas el tema y quieres hacer algún comentario, te lo agradezco. ok, bueno, mira, te pido disculpas de antemano si esto de pronto no es mi intención ofender, ok, pero, perdón, 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 acepto la crítica, prefiero la crítica dura que la lison a babosa. ok, bueno, de hecho no es una crítica, es, fíjate, una de las cosas que yo me di cuenta en todo este proceso de, 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 de terapeuta, es que, es, eh, los actos, eh, la conciencia, la conciencia que pones en tus actos es lo que los define. Es decir, que se te congeló, se te congeló y no, y se te perdió una frase, por favor. Bueno, esta frase me vino a mí una vez andando en bicicleta y es que, la conciencia que pones en tus actos es lo que los define. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a poner un ejemplo, en el enneagrama hay tres caracteres, el de la pereza, el del orgullo y el mío. Nosotros queremos ponernos al servicio del otro. En nuestra enfermedad, el siete lo hace porque de esa forma se siente amado. mi carácter es ese carácter que quiere tener un millón de personas en Facebook, siguiéndolo. Y que todas le digan te quiero, le den likes y esas cosas. Eso es la naturaleza apasionada de mi carácter, la parte enferma de mi carácter. ¿Ok? Entonces yo hago todo eso porque me gusta, ok, ya sé que me quieren 500, pero ahora quiero que me quieran 600. Entonces trato de tener siempre un séptico. ¿Ok? El orgullo lo hace porque él también también presta una labor social que lo sí, pero lo que está buscando de fondo es que le devuelvan eso que ella está dando. Que la amen. ¿Ok? Y el de la pereza, ¿Ok? El de la pereza es un carácter que se mimetiza con todo el mundo. Ustedes probablemente sabrán de alguien que tiene una pareja que hace todo lo que la pareja le diga. Sí, y ustedes dicen guau, pero qué tipo tan afortunado o qué persona tan afortunada mira que la esposa se compenetró o el esposo se compenetró. No. Eso es enfermo. Porque la persona decidió convertirse en un paquidermo y en lugar de estar peleando todo el tiempo para yo no joder, yo entonces yo prefiero complacerte en todo a expensas de mi propia esposa. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que la conciencia los actos los define la conciencia que pones en lo que haces. La lástima como lástima en el fondo no es más que un sentimiento de soberbia de yo creerme mejor que los demás. Ahora, si tú sientes compasión es diferente porque en la compasión yo estoy consciente del dolor que tú sientes, ¿ok? Jamás podré ponerme en tus zapatos pero soy empático con tu dolor y lo respeto y sé que en lo más profundo de ti están las herramientas para sacarte de ahí. pero cuando yo siento lástima es este tonto este es lo que sea no hombre soy superior a ti que pobrecito no tiene no sabe lo que yo sé ¿entiendes? entonces el sentimiento de lástima es un sentimiento bien perverso y macabro ¿ok? entonces si de paso usted se lo dice al otro cuando está en una discusión ¿me das lástima? no, ahí sí es verdad que terrible o sea cuando usted le dice a alguien ¿me das lástima? es una de las peores ofensas que usted le puede hacer a alguien entonces la lástima es como la parte enferma de un sentimiento que yo puedo sentir por el otro y no lo estoy respetando yo no respeto lo que tú sientes por ejemplo una cosa que yo aprendí es que nunca nadie nunca 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 nadie en este planeta podrá ponerse en los zapatos de otro no hay manera porque todos tenemos configuraciones diferentes lo que usted puede hacer es oye mira yo no sé cómo se siente pero debe ser terrible por tanto tu reacción loca disparatada de tristeza de querer recortar las venas la respeto porque finalmente tú estás asumiendo esa postura porque es lo mejor que tienes para asumir hay algo hay algo que también me gustaría que reflexionaran sobre eso y es que cada uno de nosotros todo el tiempo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene usted piensa diez años antes sobre una situación en la que estuvo involucrado dice ay yo sí estoy un pendejo no debía haber dicho esto o al contrario debía haber dicho esto por ejemplo yo soy una persona que le cuesta reclamar cosas prefiero aguantar tragar me dejo joder con tal de que sí entonces a mí me ha costado muchísimo poner un parado pero no era porque yo era buena gente era porque era pendejo ven que es diferente si está claro bueno miren para poner orden en esto ya el periodo de preguntas terminó les ruego a los que empiezan a hacer preguntas después del periodo que por favor se anoten en el derecho de palabra y hagan la pregunta de una vez tiene la palabra Carlos Sánchez Dorian bueno felicitaciones realmente fue muy interesante y yo creo que es bien profundo lo que tú nos expusiste hoy pero quería hacerte una pregunta ambos vivimos el auge y caída de Pacífico sí y ahí hubo muchos sentimientos ¿cuál fue el aprendizaje en cuanto a este tema que estamos tocando hoy que tú sacaste más de ese proceso de caída? bueno mira te voy a decir una cosa pero te agradezco que la editen de la presentación por si esto me puede generar un cargo penal en anteante una corte espérate vamos vamos porque no paramos para la grabación vamos a parar la grabación tiene la palabra Juan Uric hola mira muy interesante por supuesto todo lo que tú comentas y toda esta cuestión de la estálica y eso pero por un lado yo te haría una pregunta ¿no? ciertamente el budismo y tal vez las estálticas salen del budismo pero ¿cuál es la verdadera razón de ser por la que un budista se empeña en todas estas cosas? ¿no? porque te voy a decir una cosa esos principios no son en nada absolutamente diferentes de lo que hace siete mil años ¿ok? empezaron a escribirse en las tablas de Moisés y que están en los libros de la sabiduría eclesiastes eclesiastes y el libro de Job y también parte del cartel de los cantares entonces mira al final del día yo creo que todo esto que tú planteas que es muy válido y es muy cierto es inclusive genera enormes complejidades ¿no? y genera enormes complejidades porque mira hay cosas que yo te puedo decir eso es algo que yo digamos para mí es una verdad yo hace muchos años aprendí que el conocimiento la razón es al conocimiento ¿verdad? lo que la fe es a la sabiduría ¿no? y esa sabiduría en mi caso particular bueno por católico y obviamente por cristiano o si fuera judío sería lo mismo está en esos libros y trata de poner a hacer esas cosas lo que pasa es que eso es difícil y entonces generalmente los seres humanos le buscamos los los caminos verdes y el último detalle que te voy a dar es mi experiencia respecto al trabajo mira yo cuando fui pasante a la creole cuando Caldera cerró la universidad yo aprendí de un jefe que me dijo sigue instrucciones haz lo que te digo y después me comentas ese fue uno y cuando me emplearon en la goven ¿no? donde lo único que me decían es yo lo que espero es resultados y bueno yo creo que esta gente no entiende muy bien lo que son resultados ¿no? y yo básicamente me puse a aprender y a ver qué era lo que era producir resultados en cuestiones ambientales y eso se corre el corolario de todo eso perdón ya va el corolario de todo eso fue un día que Wilhelm Plin me dijo y no a propósito de que hubiese una desaveniencia me dijo mira Juan el secreto de un trabajo es saber que uno siempre tiene la última palabra estar tiene la palabra Jorge Cancó bueno muy buenos días a todos y Doria muy buena tu presentación como todos han dicho es un tema bastante complejo porque como dice cada persona es un mundo este quería ahí mencionarle al tocayo Jorge Sajía que sé que la pregunta que también hizo es por algunos comentarios que se han hecho con relación a a todo lo que está pasando en en tantas presentaciones que hemos hecho me refiero al sector petrolero y que bueno yo hice un comentario ahí por otro lado te felicito Jorge y me felicito porque hoy es el día de San Jorge el patrono de Cataluña este bueno mi pregunta Doria es la siguiente mira este cómo se interpreta lo de la frustración ese es el principal elemento que existe en la población venezolana porque estamos ya desde años tratando de salir de una dictadura y no ha habido una solución concreta ahora cómo controlar eso es decir yo trato de hacerlo pero verdaderamente me molesta y a veces me molesta contra otros sobre los cuales no tengo control pero pero qué se puede hacer yo sé que es un elemento muy difícil pero existe una frustración general porque hasta ahora no hemos visto una salida que verdaderamente satisfaga todo entonces quería un poco tus comentarios cómo has controlado tú esa frustración y me refiero específicamente a la situación que está viviendo venezuela en este momento y desde hace muchos años ya vamos para 22 años Jorge mira esa pregunta que te has planteado voy a tratar de responderte lo mejor que pueda desde lo que desde lo que yo soy hoy ok este mira desafortunadamente desafortunadamente nosotros estamos en venezuela donde estamos por el mismo modelo político que tenemos es decir debido debido a que el modelo se basa en que no importa tus cualidades tú tienes derecho a participar en la escogencia de un presidente cuando cuando y no es o sea quiero quiero pedirle de antemano disculpas porque no me quiero meter en un tema de la política porque lo que les voy a comentar no es político tiene que ver es mucho con lo que fundamenta el modelo si entonces entonces que pasa que volvemos al punto como todos nosotros vemos la realidad según los lentes que yo tengo a que a que se les parece a ustedes el lente con el que veo la realidad acaso no tiene que ver con el nivel de conciencia que yo tenga en ese momento acaso usted hoy piensa igual que lo que pensaba hace 10 años hace 15 hace 20 años puede que sí en algunas cosas pero puede que en otras no si y el 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 yo entender cómo funciona la naturaleza humana a mí me ha servido para poder lidiar con el tema de la frustración la frustración siéntela percibela inclusive hay algunos ejercicios en los que te invitan a que cierres los ojos y trates trates en la medida de lo posible de identificar si inclusive hay una parte del cuerpo donde la sientes si la sientes en el corazón en un costado en la cabeza en los ojos porque poder lidiar con una emoción y con un sentimiento pasa por poderlo identificar y poderlo ustedes se acuerdan en esas películas de exorcismos que el sacerdote hasta que no le sacara el nombre al demonio no lo puede exorcizar dime tu nombre dime tu nombre bueno eso es una alegoría en cierta forma al proceso interno de autoconocimiento en lo que yo le puedo poner nombre a algo que siento pum ya he hecho más de la mitad ya está casi exorcizado ese demonio entonces ¿qué pasa? que ustedes imagínense ¿cómo está nuestro nivel de conciencia hoy en Venezuela? nosotros nosotros no saldremos de la situación en la que estamos a menos que si es por cuenta propia la única forma de salir es elevando el nivel de conciencia a menos que haya una fuerza externa que impacte la única forma es que elevemos nuestro nivel de conciencia esas son leyes que podemos hablar después ¿ok? que rigen nuestro universo y es que el nivel de conciencia a medida que se va elevando va cambiando el entorno tú vas impactando el entorno en la misma medida en que tú vas creciendo en conciencia ¿ok? y crecer en conciencia pasa por bueno yo por ejemplo hoy me considero una mejor persona de lo que era hace 10 años y no lo digo con falsa modestia es que yo lo creo así ahora no es que soy un techado de virtudes pero cuando yo me miro 10 años atrás hay algunas cositas ¿sí? que yo siento que he mejorado hay otras que todavía les falta ¡uf! un montón pero bueno cada quien también tiene su propio ritmo ¿ok? pero la frustración pasa por ahí pasa por entender es poder es difícil es difícil poder desarrollar compasión por una persona que me está jodiendo es muy difícil ¿ok? y sin embargo hay que hacerlo ¿sí? sin embargo hay que hacerlo cuando Jesús decía que pusiéramos la otra mejilla realmente lo que yo pienso había de fondo era no que te dejes dar otro puñetazo porque eso duele el punto es trata de entender la razón por la cual la gente se muere y por lo general nosotros nos movemos es por el deseo de satisfacer un deseo y eso lo hago yo con los recursos que tengo ¿sí? atraco me drogo me robo soy corrupto me hago con el poder en Venezuela y me quedo aquí como presidente y lo que es que me explico todos nosotros de alguna u otra forma eso es lo que estamos haciendo ¿eso perjudica a otros? bueno eso es bien sabido ¿sí? pero si nosotros hacemos un análisis de lo que ¿por qué llegamos nosotros a esta situación? bueno reflexionemos cómo estaba Venezuela en el año 97-98 ¿sí? resolver el problema venezolano pasa por también tener la voluntad por no decir otra cosa de poder hacer un examen sincero de lo que como sociedad éramos y ver cómo podemos hacer para que eso no se vuelva a repetir pero nosotros somos o sea todo pasó como pasó porque de alguna manera nosotros fuimos partícipes de eso ¿sí? y no hacerlo es ir en contra de asumir la responsabilidad todos tenemos una cuota unos más grandes que otros ¿sí? entonces desafortunadamente ¿sí? por ejemplo ¿qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir con el tema Venezuela? oye yo no tengo en este momento el poder para resolver la situación de Venezuela pero si puedo hacer algo por las personas que están allá un estudiante que yo ayude tratando de conseguir una licencia de un software ayuda muchísimo yo aprovecho la oportunidad para manifestarle una decepción que tuve con las sociedades geólogos con las sociedades geofísicos nuestras yo le envío un mensaje al presidente de las sociedades geofísicos porque cada vez que quiero ayudar para conseguir una licencia dicen que no se puede porque la ley que la ley que se planteó anteriormente prohíbe que yo pueda ayudar con una licencia de software hasta las universidades entonces eso ya yo lo sé yo no necesito que me digas eso pero si ustedes recuerdan el caso de Adobe no sé si ustedes se acuerdan que Adobe comenzó a mandarle un montón de correos a la gente diciendo mira hasta aquí pongo fin a la licencia porque el gobierno me prohibió trabajar contigo pero después que hizo Adobe Adobe fue habló con el presidente y pidió una excepción y el servicio de Adobe volvió porque nosotros no hemos hecho lobby para eso si si se supone que nosotros o sea ese es el tipo de cosas que yo creo que nosotros deberíamos y que podemos ayudar yo no puedo ayudar al país completo probablemente pero puedo ayudar a los estudiantes que se están formando entonces eso a mí eso a mí me cayó muy mal eso a mí me cayó muy mal inclusive inclusive pongamos por ejemplo que la persona me diga que no pudo oye por lo menos ten la decencia de responder oye Dorian gracias por tu inquietud lo intentamos pero mira no hubo manera o sea no tenemos esa capacidad de lobby ok pero oye o sea algo hay que hacer y estoy seguro que nosotros tenemos capacidad de hacerlo a esos niveles eso me dolió muchísimo entonces que sentí frustración entonces bueno hay que buscar otras cosas el punto tampoco es rendirse ok entonces esa es mi forma por un grano de arena si me explico tiene la palabra tiene la palabra tiene la palabra Francisco Gamarra buenas es una inquietud que tengo y me gustaría si si podría evaluar en eso yo creo que todos tendemos a con respecto al estrés y al sufrimiento buscamos nuestra zona de confort y buscamos dar el mínimo desempeño todos tendemos a dar el mínimo desempeño y lo voy a dar con un ejemplo antes de la pandemia yo estoy acostumbrado a ir al campo cada 20 días un mes y estar dos días o una semana en el equipo hasta las 2 de la mañana en el equipo pero con la pandemia la gente de ingeniería ha estado en la en casa ahora me toca ir la próxima semana por dos días y ayer estaba todo estresado entonces tuve que hacerme un ejercicio mental y decir pero por qué estás estresado eso es lo que hacías antes igualmente actualmente como manejo un nivel de responsabilidad menor que el que manejaba en PDVSA por lo menos estoy encargado de un solo equipo y cuando ese equipo está está pegado a la tubería igual hay problema estoy estresado con alto nivel de sufrimiento tengo que hacerme el ejercicio pero bueno hace 22 años con menos experiencia y menos edad tú estás manejando 10 gavarras de perforación y 10 y 10 de reparación con más problemas de presupuestos presentaciones y lo manejaba tengo que hacer ese ejercicio mental para poder manejar el estrés que tengo ahorita entonces es como una tendencia del cuerpo buscar su zona de confort buscarlo sufrir y después buscamos ahogarnos un vaso de agua porque los problemas que yo tengo ahorita son un vaso de agua con respecto a lo que yo tenía en PDVSA aún así tengo que hacer ese ejercicio para poder manejar lo que estoy manejando ahorita cuando ya lo hice me sorprendo yo mismo porque tengo que hacer ese ejercicio cuando ya yo esto debería ser debería ser pan comido me gustaría si pudiera este hacer un comentario acerca de eso te voy a compartir una creencia que yo tengo es algo de lo que estoy sumamente convencido en este planeta en este planeta solamente hay dos formas de aprender solamente dos no existe ninguna otra o aprendes por las buenas o aprendes por las malas aprendemos por las buenas cuando nosotros nos planteamos un interés de crecer en la misma medida en que yo me planteé crecer eso implica salir de la zona de confort ok en la misma medida en que yo me quiera quedar atascado vendrán a mi vida personas situaciones y circunstancias que me van van a presionar a moverme y algunos de nosotros ese movimiento puede ser perder el trabajo la pérdida de un ser querido que te saquen de la casa no sé entonces creo que están de acuerdo conmigo en que a muchos nos gustaría no aprender por las manos sin embargo vemos las señales vamos en la autopista salida a 100 metros seguramente habrá otra más adelante salida a 200 metros y la pelé o si no ni siquiera voy pendiente de la salida hasta que te estrellas contra un muro en ese momento miércoles ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, desde hace rato que te vienen mandando señales y no prestaste atención entonces el hecho de que tú sientas que tienes que poner más esfuerzo sientes que tienes que trabajarte mentalmente más en comparación con lo que hacías antes fíjate puede que no esté muy relacionado en cierta forma con el tema de la zona de confort a lo mejor justamente lo que se te está diciendo como mensaje es busca otras formas de hacerlo busca otras formas de hacerlo o busca la razón por la cual lo haces en los últimos en los últimos meses cuando yo estuve en Pacific llegó un momento en que a mí se me hacía tedioso ir a la oficina este porque ya yo quería un cambio como algo que me retara ¿sí? sin embargo sin embargo para mí el salario que me pagaba Pacific en ese entonces pagaba otras cosas ¿sí? me permitía poder intercambiar con Armando Izquierdo me permitía poder probar mis hipótesis podría experimentar con estas cosas de las que le estoy hablando para mí Pacific fue un laboratorio yo pude ensayar todas esas cosas que había aprendido y pude conseguir el entorno que me ayudó para eso Armando Izquierdo es una persona a la que quiero muchísimo porque para él y Marianela Ledesma pero una persona conmigo o sea impresionante ¿sí? entonces yo lo que hacía era que compartía mucho tiempo con ellos también ¿ok? entonces puede que a lo mejor el tema de que tengas que trabajar más porque tú dices bueno pero si yo trabajaba mucho antes ¿por qué no lo puedo hacer ahora? bueno porque justamente a lo mejor esa no es la razón esa a lo mejor justamente el moverte de la zona del confort no tiene que ver con trabajar más sino inclusive trabajar menos hay una persona con la que hablé hace tres días que yo pensaba que se lo había que se lo había dicho pero entiendo que no y cuando yo trabajé en PDVSA había una persona que para mí fue o sea mucho de lo que soy hoy se lo debo a él y se llama Rafael González y él él a mí me enseñó unas cosas impresionantes yo recuerdo que cuando yo entré a PDVSA creo que se lo dije en la charla anterior yo quería llegar a ser bueno lo más alto que se pudiera crecer ya me habían dicho que nunca un geofísico había sido presidente ni que se imaginara que iba a salir de ahí de carrera pero bueno no importa yo quería ser lo más alto que se pudiera llegar y quería ser el mejor técnico el mejor gerente el que tuviera las mejores soft skills el que tuviera las mejores hard skills el mejor en todo entonces cuando yo entré el primer año trabajaba pero o sea yo me la pasaba en campo me iba me metía a los morichales con el agua al cuello sacando quería que la sísmica que yo supervisara fuera la mejor sísmica del planeta yo considero que hoy arriesgaba mi vida pendejamente metiéndome a que a que una bicha de estas que pega corriente me diera corriente una culebra lo que sea pero bueno yo estaba tan apasionado con mi trabajo que yo lo daba todo menos mal que carlos sánchez ya no es mi jefe si no me hubiese regañado él no sabía nada de esto este y cuando veo mi evaluación cumplió expectativas y yo eso fue súper decepcionante entonces yo dije bueno si yo trabajé lo que trabajé y me dieron una vez el año que viene le pongo otro camión y el año siguiente trabajé con más razón me llamaban a la una de la mañana para salir para un pozo una vez salía a supervisar un BSP como con 39 de fiebre el carro no tenía aire acondicionado y así me fui a supervisar mi BSP ¿sí? porque yo lo quería dar todo llega el momento de la evaluación otra vez cumple expectativas yo dije nada hay frustración decepción o sea nadie ve lo que yo hago Rafael González vino en mi ayuda y me dijo mira carajito en una empresa no crees el que más trabaja crees el que hace el trabajo más inteligente pum bomba en la cara wow eso fue tan revelador o sea qué maravilloso mi fortuna de poder tener a una persona como esa y después las cosas o sea él me asesoró toda mi vida porque creo que él sabía lo que yo quería hacer y todo lo que él hacía era también para que yo lograra eso bueno de ahí para adelante todas mis evaluaciones fueron muy buenas y ahora yo no me mataba tanto pero hacía trabajo efectivo comenzó a identificar problemas que había y buscaba resolverlos probablemente la respuesta a tu pregunta vaya por ahí bueno queda una sola intervención para cerrar este foro formalmente que es la de Alfredo Gruber con Alfredo cerramos y pasamos a la sobremesa buenos días a todos realmente me impactó la sinceridad de Dorian explicando la tragedia que vivió me impactó la experiencia muy dura que él vivió en un corto tiempo la pérdida de su esposa la pérdida con dos hijos huérfanos la pérdida del trabajo por el petróleo de Venezuela la soledad inutilidad en la forma como se encontró y me impactó la forma de sobreponerse a todo eso esa penaz búsqueda en medios que permitiesen lograr salir de ese trauma que estaba viviendo y allí se refirió él con el consumo de IAG que me quedó me impactó muchísimo el acercamiento a indígenas al budismo y eso es parte de ese deseo de él de lograr encontrarse a sí mismo y buscar las soluciones que más le convinieran por supuesto que también me impactó la forma como él buscó que fue a través del estudio de formarse mejor de estudiar una nueva carrera que le permitió un análisis muy interno de él para inclusive con el deseo de ayudar a los demás y se ha convertido pues un especialista en el tema ¿no? y pero algo que quedó que quería hacerle una pregunta ¿no? es con relación al control de la amígdala yo las únicas amígdalas que conocía eran las glándulas que producen la amigdalitis que a mí me las estirparon cuando yo tenía 23 años que fue traumático pero yo quisiera yo quisiera que me explicara un poco cómo se controla la amígdala y qué qué tiene que ver la amígdala con todo este problema perfecto gracias gracias por tus comentarios y gracias por tu pregunta este pon la gráfica Doria pon la gráfica de la amígdala por favor listo aquí está es esta señorita que está aquí gracias entonces fíjense aquellos aquellos que les interese pueden escribirme a mi correo y yo con gusto les puedo enviar un artículo que se publicó en la revista Scientific American en el año 2014 sobre los efectos que prácticas como la meditación esos ejercicios mentales han el efecto que eso ha tenido en el manejo de emociones y un montón de cosas entonces faltan en el artículo ellos dicen que todavía faltan muchos estudios por hacer ok pero hasta ahora ellos lo que han visto es que a mí vida que la gente practica el tipo de ejercicio la amígdala va perdiendo control sobre mis reacciones instintivas es como que si la amígdala aprendiera a qué aplicarle instinto y a qué no ok porque claro obviamente si a usted le aparece una culebra yo por ejemplo cuando se me aparece una serpiente yo no ni mi corteza prefrontal no se pone a preguntar si será que tiene la cabeza triangular será que la tiene cuadrada será que la tiene de cualquier como para decir reno pero sabemos que esa reacción intuitiva a lo mejor la serpiente no me hace nada pero salir corriéndose que me atropelle un carro o me caiga otra cosa así entonces el artículo lo que dice es que inclusive se cree que estos ejercicios hacen que la amígdala reduzca su tamaño la amígdala es algo que nos quedó de nuestro cerebro reptiliano y es nuestra parte instintiva ella aprende de emociones dolorosas por ejemplo ella guarda registro de inmediato ok esa es una memoria que no tiene tiempo de que pase por la cabeza tiene que activarse rápido ahora ¿qué pasa? lo que sucede es que hay algunos que tienen la amígdala más sensible que otros y eso viene dado por temperamento entonces en diferentes estudios que han hecho con niños por ejemplo los niños de la misma edad más o menos sonridos al mismo a los papás amorosos y todo eso descubrieron que reaccionaban diferente ante un desconocido por ejemplo cuando alguien veía un desconocido un niño medio desconocido se ponía llorar y el otro sonreía y cosas así entonces esta amígdala tiene que ver mucho con lo que yo traigo como instinto ok sin embargo con el ejercicio con el ejercicio continuo de esta práctica se puede controlar la respuesta inclusive inclusive por ejemplo lo que yo les decía la ira no tiene remedio no tiene remedio una vez que usted entra allí a menos que alguien le eche un baño de agua fría y le dé un puñetazo o lo amarre eso es como que una represa se rompiera hasta que eso no drene no se acaba entonces todas las técnicas herramientas todo lo que usted aprenda es para evitar entrar ahí entonces la amígdala me dispara cosas como esa por ejemplo si yo recibía humillaciones de niños mi amígdala aprendió a tratar de evitar eso entonces ella puede disparar una respuesta con base a lo que alguien quiera hacer a lo mejor alguien levanta la mano y yo lanzo un puñetazo y resulta que la persona está avanzando la mano por otra razón entonces ella nos puede salvar la vida pero hoy día que ya no vivimos en la selva la mayoría de las veces lo que hace es meter más en problemas entonces estos ejercicios que aprovecho la oportunidad para comentar algo que dijo Juan sobre que esto ya se sabía hace 7000 años que por qué este tema de los judíos y es que la respuesta está en el hecho de que estas fueron las personas que realmente encontraron el método y la forma para hacerlo un método en el cual tú te puedes entrenar a otros les funciona la fe pero la mayoría hay muchas personas en el mundo que no tienen fe ¿cómo hacen ellas? entonces esta herramienta es independiente de la fe lo que pasa es que claro como quienes lograron esto quienes lograron esta excelencia en el manejo de la herramienta fueron los judíos la gente la gente piensa que es un tema religioso pero no fue así así como lo que decía Juan esto existe hace miles de años ellos lo que hicieron fue oye esto como que me interesa a mí voy a agarrarlo voy a experimentarlo voy a probarlo lo que hicieron fue perfeccionarlo hasta tal punto que hoy ya ustedes han visto toda la cantidad de estudios todas las empresas que han incorporado esto le cambian el nombre para que la gente no sienta y le quite el sabor de religión ¿sí? porque esta técnica le funciona a todo el mundo todas las grandes empresas tecnológicas la tienen implementada ¿sí? entonces esto es como todo ¿ok? la a medida que usted practica un deporte a medida que usted practica violín a medida que usted tipea computadora usted se va haciendo mejor esto practicar la meditación pasa por eso usted se entrena y entrena su músculo y cada vez comienza a tener más control de sus impresiones la corteza prefrontal usted le va quitando poder a la migración pero eso toma tiempo así como ser un experto en violín de eso que se pone en las orquestas simbólicas toma más de 10.000 horas para lograr la perfección eso ya es un estudio que también se ha hecho cualquier habilidad en la que nosotros querramos convertirnos en unos expertos pasa por invertirle al menos 10.000 horas eso ya es un número casi que mágico bueno le han enestrado que puso Alexander González sobre la amígdala ahí explica que es la amígdala disculpe mira vamos vamos a cerrar formalmente la reunión hay un derecho a palabra que vamos a darle en la semana bueno Dorian de nuevo agradecimiento por 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 ayudarnos en estos temas tan interesantes gracias gracias